Se realizó la segunda versión de la válida de Amigos en Motocross, donde llegaron los mejores pilotos en tres categorías organizados por el Club Reparo Fox. Estuvo muy buenísimo, gracias ayer no hubo ningún accidente, todo con defensa, si bien tuvo el grupo de apoyo, todo el plan de contingencia, estuvo excelente participación de pilotos de Bogotá, Barbosa, Tunja, Bucaramanga, Curití y San Gil. En total participaron 40 pilotos. Las categorías, hay una categoría que se llama Country, Enduro Calle, que son las motos convencionales, son muchachos principiantes que están haciendo los pinitos. Después viene la categoría Rizer Novatos, que es donde también están haciendo sus jugurios, después viene la categoría Rizer Expertos. Pero en esta ocasión los novatos andaron muchísimo, andan más que los expertos. La cantidad de aficionados a Motocross que asistieron a la pista del Hobito, fue un hecho importante a resaltar. Estos son eventos que hay que, así, aquí en San Gil a nosotros, los sanjileños nos gusta, es gratis, gratis, las cosas gratis, los eventos deportivos gratis. Un evento deportivo es muy difícil cobrar porque la gente así, el deporte es algo que no tiene precio, entonces la participación de la gente estuvo masiva, hubieron más de 2.000 personas, estuvo muy bien, bueno, todo, 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 excelente, excelente. La convocatoria fue muy buena y contó con la participación de pilotos que provenían de varias regiones de nuestro país. Una pista bastante extensa, con bastantes obstáculos, para un alto nivel de competencia. Estuvo muy fuerte la participación de los pilotos y pues le agradecemos a todo el mundo, especialmente a las personas que vienen a, concurren a este tipo de eventos. Nosotros como pilotos nos sentimos muy felices que vengan las personas a ver estos espectáculos porque eso nos motiva para seguir participando. Personalmente fue regular porque esto es una pista de mucha exigencia y tengo una moto de mucho cilindraje y definitivamente en esta pista la moto de bastante cilindraje no funciona. El joven Joyner Amaya se coronó como campeón de la categoría novatos y se proyecta como la nueva sangre del motocross para representar a San Gil nacionalmente. Buena la organización y fue muy cansado, pero bien. Gracias a mis papás que me apoyaron en esto. Desde pequeño me han gustado las motos y pues mi mamá me compró esta moto y vengo a entrenar todos los sábados con ellos. Muy bien que apoyen el deporte en San Gil, no solo cuando hay elecciones, sino siempre que lo apoyen. La realización de este evento se dio gracias al apoyo de varios líderes de nuestra ciudad. Balance de la actividad estuvo muy buenísimo. Gracias al doctor Ariel Rojas, nuestro próximo alcalde, que apoya el deporte. Nos patrocinó con una valia aquí en el Jovito. También al señor concejal Alexander Díaz López. Disfrutamos de una competencia de motocross, un evento organizado por nuestro próximo alcalde, Ariel Fernando Rojas, Alexander Díaz, candidato al consejo de San Gil, y nuestro próximo gobernador, Carlos Fernando Sánchez. Fue una jornada muy importante para el deporte, un nuevo deporte acá en San Gil, para que disfruten nuestros sanjileños. Y realmente pues esa es la misión de nosotros en el consejo municipal, apoyar las nuevas actividades deportivas, como son el motocross que se está dando y que hay un auge acá en nuestro municipio. Para felicitar a Orlando Torres, el maestro de Parfox, el cual fue el organizador de este evento, muy buena organización, una muy buena logística, y realmente pues estos eventos de calidad que necesitamos acá en nuestro municipio, actividades deportivas nuevas, que invitan a nuestros jóvenes a practicar sanamente estos deportes nuevos en nuestro municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!